Bueno, pues muchas gracias y antes que nada, buenas tardes a todos. ¿Os habéis fijado alguna vez que los seres humanos siempre intentamos explicar todo lo que nos rodea de la manera más fácil posible? Pues así es como nacieron los mitos y las leyendas. Pero a nosotras, que somos un grupo de geólogas un poco frikis, vemos nuestra ciencia en todo lo que nos rodea. Entonces aquí lo que vamos a intentar es dar un poquito la vuelta al asunto y buscar la base geológica de alguna de esas leyendas. A ver qué os parece. Nuestra primera leyenda va a ser una leyenda nórdica. ¿Sí? ¿Sabíais que Thor era geólogo? Pues era geólogo. Decimos nosotras que era geólogo porque porta un martillo. Vamos nosotras, cuando vamos al campo. Cuando vamos al campo, le voy a llevar este material para poder hacer pequeños fracciones de roca y llevarlas al laboratorio y así estudiarlas. Por lo de llevar todo el monte, lo hemos intentado, pero no se ha podido. Entonces, vamos a contar un poquito una historia de este personaje. Como sabéis, Thor es un héroe. Entonces, como héroe, lo que hace es luchar contra los enemigos. ¿Sí? Entre estos, pues encontramos a los gigantes de hielo. Los gigantes de hielo lo que hacen es tener la capacidad de congelar aquello que les rodea. ¿Sí? Entonces, Thor, cuando les derrotó, todo este hielo que formaron se derretió. ¿Sí? Se desceló. Trayendo consigo un momento más cálido. ¿Esta leyenda a qué hace evidencia? Bueno, os cuento un poquito. Entre el año 800 y 1300 hubo un momento más cálido, que se llama Período Cálido Medieval. Entre este impas de siglos hubo un momento más cálido porque hubo mayor actividad solar. Lo que provocó fue el deshielo de los hielos de la zona norte del Atlántico. Así, y aprovechando en este momento más cálido, los vikingos van a desplazarse, explorar y conquistar nuevos territorios. En el norte de Europa, en el norte de Canadá y Groenlandia. Entre ellos, tenemos a Eribe Rojo, explorador vikingo, que fue el primero en realizar un asentamiento en Groenlandia. Posterior, su hijo, Ed Peneson, lo que es allá arriba, llevó hasta la península del Lavador, siendo el primer europeo en llegar a esas tierras. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que los vikingos se desplazaron muy bien a estas tierras? Porque tenemos documentos que nos lo demuestran. Como los mapas, el grande que veis ahí es falso, pero el chiquitín de la esquina es verdadero, lo dibujaron ellos. Ahí podemos ver las evidencias que muestran este momento más cálido, con los nombres que pusieron a esos territorios que exploraron y conquistaron. Como por ejemplo, Groenlandia. Groenlandia significa tierra verde, porque no tenía hielo cuando llegaron allí. Groenlandia o Groenlandia, que se ubica en la península del Lavador, que se traducido sería tierra de viñas. Porque no tenía hielo, creyeron que podía ser un buen entorno para plantar viñas. Groenlandia Pues este es Hercules, que seguro que también nos suena un poquito. Que este era un semidios de la mitología... ¿Sabéis de qué mitología? Nosotras decimos que de la vasca, porque el tío era bruto, pero bruto, que no os podéis hacer idea. Lo decimos porque en uno de esos viajes que hizo por el mundo, en su época, vino a la península ibérica. Y aquí se enamoró de una chica que se llamaba Pirene. Y el padre de la chica se impuso radicalmente a la relación. Entonces, ella se escapó de casa, se escondió en el bosque y allí se murió de frío. Hércules, muy apenado, empezó a hacerle una tumba y para ello empezó a apilar enormes rocas que levantaba con su gran fuerza y sus grandes brazos. Pero el tío se pasó tres pueblos y se hizo él solo una cordillera entera, a la que llamó Pirineos en honor a la chica. Entonces, esta leyenda, lo que nos está contando, es cómo se formaron los Pirineos y su continuación hasta los picos de Europa. Que fue debido al choque de la placa ibérica contra la placa uroasiática, que comenzó hace unos 85 millones de años y duró unos 60 millones de años. El choque de estas placas lo que hizo fue que todos esos materiales que estaban en medio y que se habían formado por debajo del mar, ascendieran formando los montes que tenemos ahora en la cordillera pirenaica. De esta manera, si le damos un corte en la vertical, tal cual a los Pirineos, veríamos esto. Como la placa ibérica se está metiendo por debajo, lo que nosotros decimos subducir, por debajo de la placa uroasiática. Y como todos esos materiales de origen marino que estaban en medio, ahora están ahí apilados, legados y fracturados. Quedando, más o menos, los montes más altos en la parte central de la cordillera. Este tipo de esquemas, así en la vertical, los solemos hacer los geólogos de continuo. A veces queremos explicar qué es lo que tenemos por debajo de la superficie terrestre. ¿Verdad que tenemos mucha imaginación? Pues esto es real. Por eso siempre veréis que los geólogos vamos al campo con una libreta, un lápiz, una goma de borra y una caja de pinturas de colores. ¿Este quién es? ¿Eh? Maui. Muy bien. Este lo conocen más los peques, ¿no? No tan pequeños o no tanto. Maui es un simbidio polinesio y detrás de él hay muchas leyendas, ¿sí? Pero nos vamos a quedar solamente con la que cuenta cómo formó la isla de Maui y la isla de Hawa. La leyenda dice lo siguiente. Maui era un muy mal pescador, un muy mal pescador. Pero era muy tramposo, muy tramposo. Entonces, ¿qué hacía? Cuando iba con sus hermanos a pescar y no pescaba, le robaba a los hermanos los pescados. Y decía que él los había pescado. Entonces, los hermanos se casaron un día y le prohibieron ir con él a pescar. Entonces, su madre, como vio que no pescaba, le dijo que fuese el de su padre y le diese el anzuelo mágico, el que portó en la imagen. Y con ese anzuelo podría pescar todo aquello, todos aquellos peces del mar. Así que fue donde su padre le dio el anzuelo y fue con los hermanos a pescar. En ese momento, ¿qué hizo? Se hizo el anzuelo mágico, lo lanzó al mar y enganchó a uno. ¿Qué enganchó? Un pez que sonreía de ellos. Tiraron, 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 tiraron de varias horas, días y al final consiguió sacarlo. Pero no era un pez. Era el fondo oceánico lo que enganchaba. Y al verlo se asustaron. Soltaron una caña y este fondo oceánico, las rocas se rompieron en varios cachichos. Dando así origen a la ciudad de Maui y el jaguán. Pero en verdad, ¿cómo se formaron estas islas? Bueno, aquí podemos ver un mapa, como el que está antes de ir a los milíneos, pero de las islas, ¿sí? Señor Corté. Y bueno, a la profundidad es lo que se puede ver. ¿Cómo se formó? Muy sencillo. El magma va ascendiendo desde el manto a la superficie. En una columna. Esa columna de magma se llama pluma mantelida. Cuando sale a la superficie, ese magma se enfría. Tando así origen a las islas. Como las placas se mueven, la verdad que no se ha comentado, según se va moviendo la placa, se van formando nuevas islas. Bueno, pues hasta aquí este paseo por la geología de Zast de algunas leyendas y mitologías. Si os gusta esta mezcla que solemos hacer de música y geología, os aconsejamos un proyecto de unos compañeros de la Universidad de Zaragoza, en el que literalmente sacan música de las rocas, incluido el flix de Zumaya. Y la verdad es que no suena nada mal. Si podéis, echadle un oído. Y por nuestra parte, esto es todo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y esperamos que les guste. Gracias. 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 Gracias.